Hola chicos, les cuento que Guillermo Olivera, ex abogado del presidente Castillo, compartió una publicación de hace unos meses atrás, donde él menciona lo siguiente y dice Terruqueo fructífero, leanme de nuevo, son millones los que han caído en las filudas garras de los terruqueadores muy ladinos quienes manejan el sutil sistema corruptor. Luego dice el yo social, terruqueador de lo psíquico, terruqueado. Cierto infeliz y energúmeno a una entrevista mía que recién me hizo Wilmer Domínguez remar de Inti Noticias la llama extremista. Un sobrino mío que aprecio casi me llama terrorista, otro me espetó insano moral. Un último me pidió que elimine, lo hice, las fotos que me tomé con él y su esposa. En fin, eso es lo que ha creado la prensa a través del tiempo y todavía pagada con dineros del presupuesto nacional, de los impuestos y arbitrios que pagamos, yo por muchos miles como dueño de varios inmuebles. La tozudez aguda del terruqueo a diario y hecho por esa prensa penal, pagada con millones por la tiranía de Dina Boluarte Cegarra, ha dado sus frutos. Cualquier ciudadano que protesta es visto como terrorista, terruco o simplemente tuco. Y los miopes y pobres que introyectan tal terruqueo justifican la represión con muertes y detenciones de sus colegas, amigos, vecinos peruanos como ellos. Lo grave es que los policías armados y los militares que ejecutan a sus hermanos son del cerro, de la misma extracción social, del Perú profundo, tan explotados como sus víctimas. Es que la labor del terruqueo ha dado sus frutos son más preciados, que influyen explosivos. El inmenso yo social que viene de afuera preña todo lo psíquico del ser humano. De aquí, eclosiona. Escribí sobre la influencia del yo social en lo psíquico de cada quien lo que sigue. Con triste desventura, señalo que los apegos partidarios, dentro de la llamada política, consume ignorancia, imbrincada y fanatismo tenaz, así como los fundamentalismos políticos, religiosos y deportivos, entre otros, tienen raíz inconsciente, ciega y se originan o influyen como un zarpazo en algún lugar, tiempo o circunstancia favorable que condicionan tal surgimiento. Luego perseveran, se arraigan con solidez y se mantienen estables como chicle pegajoso y no se desarraigan. El propio sujeto que experimenta ese frecuente fenómeno psíquico, brumoso e inconsciente en su origen, que luego se toma consciente y visible, no logra darse cuenta. Mucho peor aún si tal raigambre se refuerza con interés crematístico o dinerario. Como se dice, llueve sobremojado, esto hoy nos corroe. El mismo proceso viven los delincuentes, grandes y pequeños, por eso las organizaciones criminales que montan les resultan normales, lógicas y hasta justificadas, pues les son altamente rentables y favorecen la rampante corrupción. De allí que se peca e ilusiona al pretender extirpar la criminalidad del ser humano que prohija al ser humano actual con operativos policiales o militares, peor creyendo que la pena resocializa cuando más bien desocializa. Los que los desaprobamos y reprochamos aparecemos ante ellos como un estorbo, sujetos conflictivos, locos, vengativos, presos de odio y otras conocidas lindezas. No necesitan argumento alguno para motejarnos. El alanismo y el fujimorismo, por eso buscan a diario silenciarme con sus tozudos troles y sicarios informativos. De mí no lo han conseguido, es raro. Lo que el Perú vive ahora es un terrorismo de Estado, con la Dina Boluarte que hallaron en el camino y le han afilado las garras con un chacal de nombre Alberto Otárola. Deben renunciar y que hayan elecciones este 2023. Se nota a leguas que el pueblo los repudiera. Bien, este es el mensaje que compartió Guillermo Oliver a través de sus redes sociales acerca del terruqueo, como los políticos, la prensa. Ha criminalizado la protesta y a aquellas personas con este adjetivo que escuchamos desde que iniciaron las campañas electorales donde ganara Pedro Castillo. Pero déjanos saber lo que opinas aquí abajo en la cajita de comentarios y no olvides suscribirte.